Quiero que por un momento analicen bien cada uno de los personajes que tenemos aquí en la pantalla Quiero que se den cuenta de una característica en común que tienen estos personajes Y ahora quiero que lo digan en voz alta ¿Cuál es esa característica que tienen estos personajes en común? Muy bien, la característica primero que nada es que todos han sido presidentes del Perú Y eso lo notas como profesor, por la banda que tienen Ahora, otra característica es la vestimenta Esa vestimenta que ellos tienen, ¿a qué personajes pertenece? ¿Qué personajes dentro de la sociedad se visten de esa manera? Muy bien, los militares Es por eso, chicas y chicos, damas y caballeros Que el día de hoy vamos a tocar uno de los temas importantísimos que hay en el curso de Historia del Perú Y si juntamos presidentes y si juntamos a los militares Tenemos como resultado el tema del día de hoy Primero que nada, mi nombre es el profesor Edinson Yopasicuro Y nuestro tema es el primer militarismo Que va desde el año 1827 hasta el año 1845 El día de hoy vamos a hacer la primera parte de este tema Hablando características generales muy importantes En la segunda parte, que se viene para la próxima semana Vamos a ver los gobiernos Vamos a conocer a cada uno de estos personajes ¿De acuerdo? Entonces, antes de comenzar Quiero invitarlos a todos los que están viendo el video Que se suscriban al canal apretando el botón rojo Que está en la parte de abajo Y también activar la campanita Para que no se pierdan de ninguno de los videos que se vienen para más adelante Sí, videos de Historia, de Geografía, de Cívica y también de Matemáticas Y así también que le regales un like a este video Para que pueda llegar a muchas más personas Y seguir y seguir avanzando Si deseas apoyar a este proyecto Si deseas apoyar a este canal Me puedes dejar tu yape ¿Sí? Me puedes aportar a través del yape Para que de esa manera podamos seguir creciendo cada vez más Seguir innovando y seguir llegando más lejos Ahora sí, sin más que decir ¡Comenzamos! ¡Concepto! ¿Qué fue el primer militarismo, profesor? ¿Cómo debo entender yo el primer militarismo? Muy sencillo, muy sencillo El primer militarismo fue el periodo inicial de la república Es decir, luego de Don José de San Martín Y luego de Simón Bolívar Sigue este tema Y luego de las corrientes libertadoras sigue este tema Donde los caudillos militares Los que fueron parte del ejército de San Martín Los que fueron parte del ejército de Bolívar Van a tomar el poder O mejor dicho, se van a disputar por el poder político Y cuando en un país Tenemos varios personajes disputándose por el poder Por ser presidente No, yo quiero ser presidente No, yo quiero ser presidente Eso se llama anarquía Un desorden total No viven en armonía No se ponen de acuerdo Sino todo lo contrario Entonces es por eso que vamos a decir Que en este periodo Va a haber anarquía ¿Ya? Y durante esta etapa También se inicia una fuerte dependencia De la anarquía del capital inglés Es decir, de Inglaterra ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaba desarrollando la primera revolución industrial Esa gran revolución que fue liderada por Inglaterra ¿No? Donde vamos a ver que se desarrolla la industria ¿No? De una manera completamente diferente a la que se conocía hasta ese entonces Pero para el desarrollo de la industria Se necesita algo ¿Qué se necesita para el desarrollo de la industria? Muy bien Se necesitan las materias primas Y adivina qué país tenía materias primas para poder desarrollar industrias Exacto El Perú Es por eso que Inglaterra busca al Perú ¿Te das cuenta? Todo tiene razón Muy bien Ahora vamos a las características principales Pero primero que nada La primera revolución industrial fue esto No fue esto El desarrollo de la industria Las máquinas Eso fue la primera revolución industrial Ahora sí Vamos a las características más importantes Primera característica Hubo una relativa crisis económica Es decir Una paralización del aparato productivo Y esto se explica muy sencillo ¿Sabes por qué? A ver Si es el primer periodo de la república ¿Qué pasó antes? Muy bien La guerra de independencia Luego de una guerra Ganes o pierdas Siempre va a haber una relativa crisis Entonces por eso pasó ¿Ya? Ahora el principal ingreso estatal Que se va a dar en este periodo Ya no va a ser como en la época del virreinato Donde teníamos la minería ¿No? Donde teníamos otras actividades Sino se va a intensificar con más fuerza el tributo indígena Los indígenas con su tributo van a ser Los que van a ser la base de la economía en esta época Y ahora Teniendo en cuenta que había una cierta crisis económica Se va a permitir la servidumbre y también la esclavitud Sobre todo para las haciendas Y va a ser algo normal Tener esclavos Tener siervos Explotarlos Va a ser algo normal Y hablando bueno Del tributo indígena En esa época hubo una fuerte explotación indígena ¿No? El indígena fue muy pero muy marginado Hasta te podría decir Mucho más que en el virreinato del Perú ¿Qué más profesor? Otras características Es la escasa población ¿No? Menos de un millón y medio de habitantes en total en esa época Y eso se explica porque En el virreinato ¿No? Se persiguió a muchas personas Por la religión que se tenía ¿No? Porque no querían aceptar la fe católica Y se mató a muchas personas Se torturó a muchas personas Y también en los trabajos que se les obligaba a hacer ¿No? Y igual ¿No? Para las guerras de independencia igual murieron muchas personas Entonces por eso que El Perú quedó con una escasa población Y en esta época también se empieza a dar Las elecciones para presidente Y aquí se da algo llamado el voto censitario ¿Y esto qué quiere decir profesor? El voto censitario quiere decir Que solo los varones Eran los que votaban Las mujeres no votaban No participaban en las elecciones Pero acá hay otro detalle Está bien Participaban los varones Pero solo los alfabetos Es decir Los que sabían leer y escribir Y solo los que pertenecían a las clases altas Nada más Entonces te das cuenta Completamente El voto restringido para la mayoría ¿No? Completamente restringido para la mayoría Ahora El territorio ¿No? El territorio peruano ¿No? En esa época era de este tamaño ¿No? En el territorio peruano Bueno antes del virrinato era de ese tamaño ¿No? Pero poco a poco vamos a ver En esta clase Y más adelante En las próximas clases Como el territorio se va a hacer Más pequeño Más pequeño Más pequeño Y terminamos así ¿No? Como en la actualidad nos encontramos ¿No? El Perú tenía gran cantidad de territorio ¿No? ¿Y cómo se llegó así profesor? A lo largo de las clases Vas a ver cómo pasó ¿De acuerdo? Muy bien A ver Se terminó el virrinato Ya Listo Pero se tienen que delimitar Delimitar fronteras No se tienen que delimitar De dónde hasta dónde va a ser ¿No? Ahora Los nuevos países Que se van a estar formando Entonces Se hace a través De dos formas La primera El Utiposidetis La cual nos dice Mantener los mismos límites De los virrinatos coloniales De 1810 ¿No? Mainas y Tumbes Se determinaron por el Utiposidetis Por otro lado La libre determinación Que era consultarle a la población ¿No? A dónde quería pertenecer ¿No? Y respetar la decisión de la mayoría Jaén Se determinó con esta De esta manera De esta forma ¿Ya? Entonces Eso es algo muy importante Porque organizó ¿No? Organizó lo que vino Luego del virrinato ¿No? La formación de los nuevos países De los nuevos territorios Se organizó De esta manera Y si estamos hablando De los militares Militares que tienen Posiciones opuestas Militares que van a estar Bajo una anarquía militar Entonces Tenemos que hablar De las pugnas políticas Algunos militares Eran de pensamiento Conservador Otros militares Eran de pensamiento Liberal ¿No? Más o menos Como lo que pasa En la actualidad También Bueno Los conservadores Le daban mayor atribución Al poder ejecutivo Es decir Al presidente Por eso se le llamaba Ejecutivo fuerte Mientras que Los liberales Le daban mayores atribuciones Al poder legislativo Es decir Al congreso Por eso se le decía Ejecutivo débil ¿Ya? Yo lo he puesto ahí Con una C Y con una L Para luego Poder entenderlo Cada vez que hablamos De conservador Y cada vez que hablamos De liderales ¿De acuerdo? Muy bien De esta manera Chicas y chicos Terminamos Nuestra clase Del día de hoy Déjame en los comentarios Algún dato extra Que tú conozcas Sobre este tema Esto solo ha sido Un resumen Para que de esa manera Todos podamos aprender más También escríbeme Por favor De qué parte nos ves Para mí es muy importante Saber de qué parte nos ves Y si deseas Por ahí alguna pregunta La puedes dejar Con toda confianza ¿Sí? Bueno Eso sería todo Por el día de hoy Mi nombre es el profesor Edinson Jampas y Kuro Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima clase Hasta luego Deja de hacer eso Vicente No lo hagas No lo hagas Por favor No lo hagas